La Alianza Bolivariana para las Américas no solo busca avanzar en temas como el económico, sino también en materia social. Así lo reveló el canciller Ricardo Patiño en diálogo con la televisión pública. ¿Cómo vamos a trabajar juntos para vencer, para superar el problema de la desnutrición, el problema del analfabetismo, el problema de la mendicidad infantil, el problema de la salud? Patiño destacó que el encuentro que se desarrollará este lunes y martes en Guayaquil tendrá un componente especial. Los mandatarios de los países que forman parte de la Alianza escucharán las propuestas de las organizaciones sociales participantes. Para analizar cuáles son sus demandas, sus requerimientos y los van a presentar a los presidentes el día martes 30. Uno de los presidentes que confirmó su visita es el de Bolivia, Evo Morales, quien cumplió diversas actividades en Quito este martes. Se está llegando el 29 de julio a Guayaquil. De Bolivia está viniendo una delegación de los dirigentes de las organizaciones representativas a nivel nacional. Entre organizaciones sociales hay expectativa por la cita. La Federación de Estudios, Acción y Participación Social, FEDAEPS, dijo a través de sus representantes que esta será una oportunidad para visibilizarlos. El 30 hay una movilización que organizan los movimientos y los intelectuales del pueblo de Guayaquil organizados. Previo a la cumbre de los pueblos se desarrollará este lunes en Caracas un encuentro entre los presidentes de Venezuela y el Ecuador. En la cita se hará un seguimiento de los acuerdos bilaterales alcanzados en reuniones anteriores. El último de esa naturaleza cumplido en Salinas en junio de 2011. Néstor Aguilera, Ecuador TV, su televisión pública.